hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas a nonito don aire dale like a este vídeo si apoyas a nonito don aire llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver la pelea de nonito don aire versus alexandro santiago amigos pelea por el peso gallo o estelar que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar estamos hablando a las 9 pm panamá colombia perú ecuador 10 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil 12 am o mejor dicho a las 12 de la noche en españa 4 am ya del día siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir esta esta pelea de nonito don aire versus alexandro santiago ok amigos noticias lo pasaran por la señal de espien que para latinoamérica también por star plus para latinoamérica para eeuu por chontai o para méxico por tv azteca o box azteca amigos si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal amigos está pactado para darse el sábado 29 de julio de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos peleadores estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todas las peleas correspondientes que se vienen en este año 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entera te con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo